Buenos días, mis compañeros guerreros del transporte. Estamos acá en la entrada a Guadulce, donde está crítica el descargue de los contenedores que vienen para acá, para Guadulce. Bueno, el siguiente motivo de la parada aquí es lo siguiente, hombre, compañeros, ¿cómo es posible? Un carro de estos que es de la Segunda Guerra Mundial. Un carro que es un homenaje a Colombia, donde muchos soldados cayeron en guerra, ¿no? Con el ejército, con la guerrilla, con mucha gente, pues, del conflicto colombiano. ¿Cómo es posible que van a tener una reliquia tan hermosa que es un carro de estos? ¿Cómo no lo van a tener pintado con sus colores del ejército? Subirlo como en un monumento de lo que fue el ejército colombiano. Y miren el abandono que tienen estos, hombre, es imposible que... que hasta el ejército colombiano tenga abandonado esto. Falcos grandes, millonarios, y nunca para arreglar un carrito de estos que no se gastan. El gobierno que se gasten un carrito de estos, la pintada y todo, que se gasten... Póngale, que se gasten 15 millones, o 20 millones, o 30 millones. Eso no es plato para el gobierno. Bueno, hacerles algo de cemento acá, indicando que hay un batallón del ejército, de la naval... Y para mostrar los carros antiguos, ¿no? Donde los soldados montaron en ese carro cuando... Cuando llegaron estos carritos aquí, a nuestro puerto de Buenaventura. Y cómo lo van a tener en un abandono esto, hombre. Debe darle pena... Debe darle pena al ejército nacional. Y debe darle pena... Al gobierno colombiano, tener una reliquia de estas. Porque colocan estas reliquias para demostrar que hay un... Un batallón, ¿no? Un batallón de la infantería de marina acá, ¿no? Esto es la entrada a la infantería de marina. Cómo van a tener un carrito de estos, hombre, en este abandono total. Esto es una grosería. Debe darle pena al ejército nacional. Colocar un carro de estos acá. Si no los arreglan, entonces... Boten eso o chatarricenlo. O regáleselo a un pobre para que lo desbarate. Y con esa se puedan comprar... Un plato de comida. Un plato de sancocho de la gente pobre aquí en Buenaventura. Si lo van a dejar aquí tirado. Critico eso... Porque sinceramente... En Colombia... Se roban mucho del dinero. Y no son capaces de arreglar un carrito de estos... Para demostrarle al país que estos carros... Fueron los primeros que llegaron a la Armada Nacional... Y a la Armada Infantería aquí en el Pacífico colombiano. Bueno, señores, desde acá es de Buenaventura... El reportero soy yo, informando. El reportero de la Armada Infantería aquí en la Armada Nacional... La Armada Infantería aquí en la Armada Cubedía... La Armada Infantería...